Ahí se bebe dos y tres botellas la muchacha Y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha vaina buena esa mujer se engaña Ella en la calle, arriba, 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 arriba ¿Dónde está Juan de Acosta? Ahí anda con una copita de vino, se volvió loca, loca Y estaba viendo doble, no sé lo que pasó Pero aprendió que ahora no le vemos ni una No le vemos ni media, porque ahora es ella La carta está todo el mundo Y ella sigue, en la fiesta sigue Y amanece como siempre ¡Duro! Ahí se bebe dos y tres botellas la muchacha Y está vaina buena esa mujer se engaña Una bullada mujer, arriba, 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 arriba Música Mi gente, desde ya me quiero llevar una foto para mi casa Con toitos ustedes Con toitos ustedes Pero necesito que salgamos con la manito arriba Por el mundo con la manito arriba Todos, todos Arriba, 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 arriba Llegó el rey Llegó el rey Y esto va con mucho cariño Y con la bendición de Dios Para la checha La hija del gordo maravilla Ahí se bebe dos y tres botellas la muchacha Y no se borracha Y no se borracha Yo también Entonces, bajo cro вторo Y no se borracha Yo no se borracha Y no se borracha Bueno, ya no se borracha Bueno, ya no se borracha Bueno, ya no se borracha Buenas noches Buenas noches Hombre, qué alegría para mí